...en la que no sabéis ni lo que os tocáis. O sea, lo mínimo saber los puntos articulares. Si vosotros habéis tocado el codo, tocaros el codo, por favor. Extender y flexionar el brazo. Bien, ahora tocaros aquello que decíais que era la cadera y hacer una flexión de cadera, que es este movimiento. Esto es flexión de cadera con flexión de rodilla. ¿Ahí se mueve algo? Nada. Nada de nada porque esa es la pelvis. Espina ilíaca antero superior izquierda, espina ilíaca antero superior derecha. Sé que algunos sabéis que existe un hueso muy gracioso que es aquí. Aquí. Pues solamente tenéis que tocaros aquí, en este hueso que hay. Uno lo tendrán a unos milímetros de la superficie del hueso, otro lo tendrán a varios centímetros. Ya eso depende de cómo estemos de grasa. Y entonces aquí, si vosotros hacéis una flexión, hacerlo. Hacer una flexión de... Notaréis cómo este es el punto articular de la cadera. Esa es la cadera. Ahí está el trocánter mayor, que es la zona más cercana al punto articular de la cadera y es donde nosotros tenemos el eje articular del movimiento de la cadera. Solamente quería deciros y que vosotros vieseis esto. Normalmente el acierto en los últimos 20 años es de un 0%. O sea, nadie acierta dónde tiene la cadera. Yo quisiera saber por qué habéis estudiado eso. Cuando luego hay algunos de estos que me han... Estaban montados aquí, incluso decían que eran en otros años. Yo soy fisioterapeuta o yo no sé qué, o yo hago yo no sé cuánto. ¿Qué me estás contando? ¿Cómo le vas a explicar a un niño que tiene que presionar la cadera si no sabe ni dónde tiene la pelda o la cabeza? A mí me da igual. Si la cosa es lo que quiero es que vosotros penséis que tenéis que aprender las cosas con un sentido, no solamente memorizarlas. ¿Vale? Bien. Perfecto, pues seguimos. Nos ponemos rojo y verde uno a cada lado. Venga, rápidamente. Y cuando yo diga... Cuando yo diga ya, quiero que rápidamente toquemos la pared amarilla y volvamos a la esa... ¡Ya! ¡Ya! Nos subimos encima del banco, rápido. Nos subimos encima del banco. 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 Bien. 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 El último que se subió, camiseta azul. ¿Rojo o verde? ¿Eh? ¿Eres verde? Vale. Ya que estáis aquí, todo encima, todo encima. Ya que estáis aquí, ¿cuál es tu apellido? Gómez. Bueno, mirad para el otro lado para no quedar a los ciegos. Mirad para acá. Gómez. Gómez. Es Gómez. ¿Y tú? Contreras. Bueno, me da igual. Pero como es Contreras, se ha visto, ¿eh? Se ha visto, ¿eh? Se ha visto así. Bien. El bar. El bar, sí. Como sé que tenéis bastante cariño, sin separaros ni bajaros ninguno del banco, quiero que os ordenéis alfabéticamente, empezando por la A allí y aquí la Z. Bueno, los vamos a hacer más divertidos. Estos dos bancos para los rojos, aquellos dos bancos para los verdes. Sin bajarse del banco. Venga, tenéis dos minutos. Estos dos, aquí, estos dos bancos rojos, estos dos bancos verdes. La A aquí, la A aquí, la A aquí. Apellido. La A aquí, aquí, allí. Venga, rápido. Eh, para un momento. Para un momento. Tú, eh, para. ¿Rojo o verde? Rojo. Rojo. Un punto más para los verdes. No podéis tocar el suelo. Venga, rápido. Un punto más para los verdes. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, rápido! ¡Gracias! ¡Paramos! ¡Paramos!